La semana comienza con máximas de hasta 35ºC. Sin embargo, a partir de mañana las temperaturas bajarán y en los próximos días se esperan máximas por debajo de los 30ºC y mínimas por debajo de los 10ºC. Destaca especialmente el jueves, donde se prevé que la diferencia entre la máxima y la mínima sea de 21ºC. Eso sí, de cara al fin de semana, el mercurio volverá a subir por encima de los 30ºC. A lo largo de estos días se esperan cielos con poca nubosidad y el índice de radiación ultravioleta sigue en valores muy altos. A primeras horas de la tarde alcanzamos los 35ºC, la máxima prevista para hoy. No se descartan lluvias débiles y ocasionales a lo largo de la tarde, aunque las probabilidades son escasas. Y mañana se esperan temperaturas mínimas de 12ºC y máximas de 28ºC, con viento de hasta 20 km por hora y cielos con poca nubosidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.